Hola a todos, muy buenos días. Les cuento que lamentablemente Mesa 1 aquí estamos de luto porque el jugador chino, Ding Liren, perdió su invicto de 100 partidas, justo 100 partidas, al alcanzar la gente hablando con Nani Chiquiri, contra Maxime Vajer Lagrave. Como ustedes saben, tener un invicto de 100 partidas es un hito histórico en ajedrez. Creo que una persona pasó las 100 partidas pero nunca jugando siempre contra jugadores fuertes y ahora Ding jugando contra la élite del ajedrez mundial, incluso contra Magnus Carlsen, llevaba 100 partidas sin perder y jugando un ajedrez para nada tranquilo, sino con partidas muchas veces locas, arriesgando, entregando piezas, asegurando victorias para China en la Olimpiada. Entonces es un mérito increíble. Pero aquí estamos de luto porque perdió contra el jugador francés Maxime Vajer Lagrave, que fue 2 del mundo hace un tiempo y claramente es un jugador fuertísimo. Veamos cómo fue la partida. Bueno, Ding está de negras, aquí se planteó una italiana, no quiso entrar Vajer a 2 caballos, seguramente la teoría dice que las negras están bien, me imagino. Bueno, entonces jugaron una italiana normal. Torre 1. Torre 1 es un jugador que se está haciendo mucho últimamente y tiene sus sutilezas, al parecer es una de las mejores jugadas de la posición. Recuerden suscribirse, hay un botón aquí abajo para que se suscriban y no se pierden mis videos sobre los comentarios del match mundial, clases y muchas otras cosas. Les doy un par de segundos para que se suscriban. Bueno, seguimos con el video. Ahora D6 tiene el problema de que el alfil ya no puede volver a E7 y permite la incómoda clavada alfil G5. Pero para Ding esto no es problema, hace un tiempo le ganó una partida a Salem en la que muestra perfectamente los beneficios de jugar con H6 y G5. Ahora, el alfil está un poco fuera de juego, pero la posición es complicadísima, como podrán ver. Alfil A7 para evitar que el blanco gane un tiempo con D4. Caballo A3 con idea de ir a B5 con ganancia de tiempo y apoyar el avance D4. Caballo H7, vamos a ver ya cuál es la idea. Caballo D2 y G4. Entonces, el plan de las negras es simplemente cazar el alfil con H5 y H4. Además, como este alfil ejerce una presión sobre esta diagonal, no es tan fácil jugar F3 ni F4 y las blancas tienen problemas si no saben qué hacer. Pero Bacher juega caballo B5 ganando un tiempo sobre el alfil de A7. Alfil B6, porque ese alfil como verán es muy importante, no pueden permitir que se lo cambien. Y ahora, alfil B3. ¿Qué idea tiene alfil B3? Bueno, permitir caballo C4. Acá, la máquina da D4 y tras dama G5, torre F1 para hacer F4. Y si caballo F6, alfil D5. Esto es complicadísimo. Ilustra muy bien lo compleja que es la posición. Entonces, tras alfil B3, A4. ¿Qué sentido tiene A4? Bueno, como les dije, el plan de las negras es simplemente avanzar este peón. ¿Qué problema tiene? Bueno, la dama de D1 controla algunas casillas de ese avance de peón. Entonces, con A4 se mantiene la dama pendiente de proteger este alfil. Y con eso se puede, por ejemplo, jugar H5. Y ahora, ¿cómo se defiende el alfil de G3 contra H4? Bueno, media única sería H4, pero tras G por H3, habría que hacer ya casi dama por H5 y torre por A4 con ventaja negra. Entonces, por eso contra A4, Bacher jugó alfil C2. Ahora las negras siguieron su plan con H5. Y para salvar el alfil única, H4. Ahora la posición se pone complicadísima. Por ejemplo, si los negros hubieran jugado G por H3, tras dama por H5, dama G5 para cambiar dama, ya que el rey está muy débil. Dama por G5, caballo por G5, caballo C4 para capturar ese alfil que está molesto. H por G2 amenazando el doblete en F3. Y ahora, por ejemplo, rey por G2, si bien es una jugada totalmente jugable, ¿hay algún problema de que el rey está un poco débil? Si, por ejemplo, tras alfil H3, el rey tendría que ir a H2, y si las negras vuelven alfil E6, el rey está un poco débil. Pero la máquina aquí, contra H por G2, prefiere torre E, B1. Me hubiera gustado haber visto a Bacher haciendo torre E, B1. Es una jugada más o menos lógica, porque la torre está segura ahí. Prepara alguna ruptura por el flanco de dama, mientras esperemos que el rey se defienda solo en el flanco de rey, ya que no hay muchas piezas atacando. Y las únicas amenazas podrían ser ganando tiempo sobre la torre, pero como la torre está segura en B1, probablemente las blancas no tengan problemas. Contra H4, Ding hizo D5. Acá Bacher responde con D4. Y ahora, un simple ejercicio de contar. Las blancas tienen 5 piezas participando en todas esas locuras que van a ocurrir en el centro, y las negras tienen solamente 3. Entonces, ¿a quién creen que va a favorecer esto? A las blancas por masacre. Es por eso que acá Ding quedó peor. Porque tras D4, D por E4, D por E5, torre A5, para ganar un tiempo sobre el caballo y activar la torre, C4, E3, ya que el peón está perdido de todas maneras, F por E3, caballo B4, mejorando un poco el caballo, y tras A3, caballo D3. Aquí está claro que las negras tienen graves problemas. Casi ninguna pieza de las negras está bien. Entonces, B4 ganando un tiempo sobre la torre, A por B3, caballo por B3, nuevamente ganando un tiempo a costa de la calidad de E1, que como veremos no importa, porque las blancas tienen una ventaja enorme en la coordinación de las piezas. Torre A6, pero al salvar la calidad, C5, ahora ni siquiera el alfil era una pieza buena para las negras, puede hacer algo. Alfil A7, y ahora una jugada muy bonita, Dama B1, ganando un tiempo sobre el caballo, de H7, que no se puede mover, y debilitándolo en roque negro. Entonces, tras F5, jugaron E por F6. Pero acá la sugerencia es caballo por A7, y tras torre por A7, caballo D4. Con idea de Dama B4, torre F1, caballo por F5, y las negras no se pueden mover. Entonces, E por F6, caballo por F6, ahora sí, caballo por A7, torre por A7, caballo D4. Con un dominio total de las piezas blancas. Dama E7, alfil F4, es un poco pasiva, pero en realidad las blancas no tienen mucho apuro. Dama por C5, hoy hay que comerse algún peón. Alfil B3, rey G7, y ahora alfil E6, especulando un poco con ese doblete en E6. Y ahora, torre A4, es muy difícil sugerir jugadas para las negras, que casi no se pueden mover. Torre A4, Dama D3, torre A6, y ahora una maniobra simplificadora. Alfil por C8, torre por C8, dama por A6, con idea de dar un doblete en E6, dama por D4, para recuperar una pieza al menos, dama F1, defendiendo la torre de A1, y ganando un tiempo, ya que la dama se tiene que mover, y tras dama E4, torre D1. Entonces, en esta posición de igualdad material, lo único que importa, es que el rey negro, está muy indefenso, y las blancas pueden hacer cualquier cosa para atacarlo. Entonces, tras C5, torre D6, dama E7, dama A1, y acá parece que la posición negra, no se sostiene. rey F7, alfil E5, ya casi no se puede hacer nada, caballo E4, torre H6, el rey está muy débil, dama por H4, dama F1, rey E7, torre H7, rey E6, alfil C7, permitiendo que la dama pase a F7 con mate. las negras tienen que entregar la calidad, si no es mate es medio inevitable en F7. Ya que si por ejemplo, caballo F6, dama C4, caballo D5, dama E4, rey F6, alfil E5, rey E6, alfil G3, ganando. Entonces, al entregar la calidad, realmente, no hay muchas esperanzas, ya que el rey sigue estando débil, y con eso, las blancas ganaron esta partida. Como pueden ver, Dink perdió, el invicto de 100 partidas, principalmente porque se decidió jugar una posición totalmente desquiciada, y Maxime Bachelet-Hab, en realidad, es un jugador que calcula muy bien, debe ser de los que mejor calcula en el mundo. Así que tal vez Dink, pecó un poco de optimista, dijo, bueno, 100 partidas sin perder, ya puedo hacer lo que quiera, pero, parece que fue demasiado descuidado.